Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarles y mostrarles el siguiente video de los músculos del diafragma pélvico. En sí vamos a hablar del diafragma pélvico en general y vamos a conocer que no solamente está conformado por la parte muscular, sin embargo, este es el nombre más común con el que la gente lo conoce. También suele ser llamado suelo pélvico o muchos también lo llaman piso pélvico. Pero anatómicamente la parte que más importa, la parte que lleva el mayor grosso de importancia es diafragma, es la parte muscular y por eso recibirá el nombre de diafragma pélvico. Acompáñenme entonces primero a hablar de este esquema y del diafragma pélvico. Recuerden que la palabra diafragma significa algo que separa, algo que divide. Entonces esta es una estructura que realmente separa lo que está por debajo de él, es el periné, que es lo que estaría viendo hacia la zona genital y lo que está por encima de él sería la cavidad pélvica o las estructuras pélvicas. Entonces por eso es que le dieron el nombre a este sistema muscular de diafragma pélvico. El va a estar conformado por dos grupos musculares y dos aponebrosos. Los dos grupos musculares son primero el músculo isquio-coxigio, también llamado por muchos autores músculo-coxigio solamente, y los músculos elevadores del ano. Así le puse aquí anus porque me podían bloquear el video por poner la palabra ano como tal. Entonces puse elevadores del anus, pero ya ustedes saben que es elevadores del ano. Y luego vamos a ver que esos elevadores del ano están conformados a su vez por tres músculos, que son el músculo ilio-coxigio, el puo-coxigio y el músculo puo-rectal. Muy bien, las dos aponeurosis que me terminan de conformar al diafragma pélvico son las aponeurosis pélvica superior y aponeurosis pélvica inferior, que son bastante fáciles de estudiar y se las explicaré al final del video. Vamos a comenzar entonces hablando de la parte muscular como tal. Aquí es importante que sepan que casi siempre cuando se estudia diafragma pélvico nos imaginamos que es una estructura que tiene la mujer, pero resulta que el diafragma pélvico también la tiene el hombre similar. Varían ciertas cositas, yo les voy a ir mostrando a lo largo del video algunas imágenes que son de hombre y algunas imágenes que son de mujeres. Por ejemplo, aquí estamos comenzando con una imagen de un hombre, es una visión superior, estamos viendo como que desde la cavidad abdominal hacia la cavidad pélvica. Es importante saber que estos músculos del diafragma pélvico son cóncavos hacia arriba, porque son como un sostén, son como una bolsa hacia esas estructuras pélvicas. De manera que lo que me queda por debajo es una convexidad realmente. Bien, comenzamos primero con el músculo isquio-coxigio. Recuerden que él estaba como aisladito, que él es el único de ellos que no forma parte de los elevadores del ano. Es el único que no forma parte de los elevadores del ano. Ese músculo isquio-coxigio va a estar acompañado o va a estar conformando el diafragma pélvico junto con los tres elevadores del ano. Pero vamos primero a delucidar cuál es el isquio-coxigio. Aquí se los puse en azul al isquio-coxigio y todo lo que ven en verde son los tres elevadores del ano incluidos que ya vamos a ver cada uno de ellos. Ustedes dirán que porque hay unos sombríes estos músculos, resulta que estos son músculos que si bien están en la región pélvica no son considerados diafragma pélvico. Este, por ejemplo, es el obturador interno, que ese es un músculo que mueve. Es al fémur, que lo estudiamos en mi video de músculos de la región glútea. Y este es el músculo piramidal de la pelvis, que también lo estudiamos en la región glútea porque él es un músculo que se encarga de mover, es el miembro inferior. De manera que estos dos músculos lo exoneramos porque no tienen nada que ver con la función de sostener a la pelvis. Comenzamos entonces con ese isquio-coxigio, que el mismo nombre te dice isquio, es que se origina específicamente en la espina isquiática. Recuerden que esta espina isquiática es una estructura del isquion, que es parte del hueso coxal, hueso que pueden encontrar en mi canal y que deben conocerlo antes de poder comprender este video. Y que esta espina isquiática también era llamada por muchos autores espina asiática. Casi indistintamente lo llaman de las dos maneras. Ese va a ser su origen, específicamente en la cara pélvica, que es la cara que está viendo hacia la pelvis de esta espina. Ese músculo se dirige hacia el lateral para sentarse en los bordes laterales de la porción inferior del hueso sacro y los bordes laterales de la porción superior del cox. Y ya lo vamos a ver ahorita en una visión lateral. Quiero destacarle que este es uno de los músculos de menor, poca importancia dentro del diafragma pélvico, porque es un músculo que incluso muchas veces es fibroso, es tendinoso y no es muscular como tal. Además de que su función es solamente de sostén, pero no tiene otras funciones como de fínteres, como si los tienen los elevadores de helano. Visto desde el lateral, este sería el piramidal de la pelvis, que es el eje que no importaba para que no se confundan. Este sería el obturador interno. Y aquí podemos ver entonces al isquio coxigio. Vean como aquí termina el hueso sacro y aquí se ve la articulación con el cox. Entonces si tienen imaginación van a ver que él está llegando al borde lateral de la parte inferior del sacro y al borde lateral de la parte superior del coxis. Ese es el famoso músculo isquio cox. Aquí, visto desde superior, esto ya es una mujer. Sé que es una mujer porque vemos tres orificios en la región central. El anterior es el de la uretra, luego el vaginal y luego el rectal. De manera que eso es una mujer. El hombre nada más tiene el orificio rectal y el orificio uretral carece de ese tercer orificio. Pero vean que en la mujer es totalmente igual este músculo isquio coxigio. Muy bien, vamos a empezar ahora a hablar de los elevadores del ano, pero antes no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte. Aquí en la esquina inferior derecha dale click. Y no olvides darle like al video. Suscríbanse al canal. Aquí en la esquina inferior de abajo usted le da click en suscribirse. Automáticamente queda suscrito al canal. Puedes acceder a los más de 170 videos, a todos los videos de pelvis. Y si hay algún video que no encuentres en el canal, me lo escribes en los comentarios de cualquier video que yo seguramente lo leeré. Y en su momento te realizaré el video. Hablando entonces de los músculos elevadores del ano, les recuerdo que eran tres. Vamos a comenzar primero hablando del músculo ilio-coxigio. El mismo nombre te lo está diciendo. Ilio porque se origina cerca o en una porción cerca de hueso iliaco. Y coxigio porque hueso iliaco es el mismo hueso coxal. O sea, es toda la cadera. Y coxigio porque se inserta en el coxil. Si nosotros vemos bien el origen de este músculo, que de hecho es uno de los menos importantes dentro de los elevadores del ano, este músculo se está originando parte en la espina asiática o espina isquiática. Vean, muy cerca del isquio-coxigio. Pero también se inserta en este arco que usted ve aquí. Esta estructura parece ligamentosa. Ese arco es el famoso arco tendinoso pélvico. O conocido actualmente con el nombre de arco tendinoso del elevador del ano. Cabe destacar que casi siempre existe este arco tendinoso del elevador del ano. Pero a veces puede faltar. Y cuando falta, entonces esta poneurosis, que se llama poneurosis del obturador interno, sirve como origen al músculo iliocoxigio. Igualmente que el isquio, a veces el ilio es tendinoso. Y a veces es muy débil en ciertas regiones. Entonces este músculo, vean como se dirige oblicuamente hacia atrás, por debajo de las otras dos porciones del elevador del ano, que son estas dos porciones centrales, para después insertarse, lo vamos a abrir desde abajo, en la parte lateral del coxis y en el ligamento anocoxigio. Vean, aquí lo estamos viendo. Este que vemos aquí es el isquio coxigio. Este que estamos viendo aquí sería el ilio coxigio. Allí se ve como se está originando en ese rafetendinoso. No se ve la espina, y bueno, aquí medio se ve la espina siática o isquiática, como se está originando. Se dirige a los bordes laterales de ese coxis, y también a este ligamento, que es el famoso ligamento anocoxigio. Sería entonces este músculo iliocoxigio. Vamos a pasar a las otras dos porciones, que son el púbocoxigio y el púborectal. Fíjense ustedes que son fáciles, porque todos te dicen de dónde vienen y hacia dónde van. Bueno, comenzamos con los músculos de la región central, que son el púbocoxigio, que digamos que es el más lateral y es el más importante en los músculos elevadores del ano. Y luego el músculo púborectal, que este púborectal es el más medial, o sea, el más interno, de ambos músculos que terminan de conformarme a los propios elevadores del ano. Entonces, como les digo, este púbocoxigio, que es el morado, que es con el que vamos a comenzar él, se considera el más importante dentro de los elevadores del ano y por ende el más importante dentro del diafragma pélvico. Él se está originando en el dorso del cuerpo del púbis, pero vean que tiene una porción que también se origina en la parte anterior de ese arco tendinoso del elevador del ano, que es este mismo arco que usted ve aquí. Ese músculo se dirige hacia atrás, vean, son fibras bastante alargadas, que depende de si es hombre o mujer, van a cambiar de nombre las fibras. Les explico por qué. En el hombre, a este nivel, aquí encontramos el, digamos, el conducto rectal, el hígado rectal, por aquí donde está el recto. Pero un poquito más adelante, es el lugar donde descansa la próstata y la vejiga urinaria. Es por eso que en el hombre le vamos a dar el nombre, en el hombre, disculpen la cacofonía, le vamos a dar el nombre de músculo púbico, en este caso, prostático. Porque va buscando hacia la próstata. O sea, hay un grupo de fibras que llega a la próstata. Ojo, no confundan, el propio púbocoxigio termina llegando a la parte anterior del cóccibe, uniéndose a este ligamento que ven aquí, que es el ligamento sacrocoxigio anterior. Pero resulta que hay unas fibras que no llegan al propio cóccibe, sino que se desvían y van buscando a la próstata, que esa sería la porción puoprostática del propio púbocoxigio, para que no se vayan a confundir. En el caso de una mujer, aquí podemos ver al propio púbocoxigio, recuerden que es el más lateral de los dos. El origen, como les dije, dorso del cuerpo del púbis. También en el arco tendinoso del elevador del ano, que sería la estructura que lo separa del obturador interno. La inserción hacia atrás, como yo les dije, llega hasta la parte anterior del cóccibe y se fusiona con el ligamento sacrocoxigio anterior. Pero en la mujer, la mujer no tiene próstata. Pero hay un grupo de fibras que también se insertan en las estructuras hiatales de la mujer. Hiatales son de los huecos de la mujer. Y esas estructuras hiatales llegan a la uretra, llegan a la vagina, llegan también al cuerpo perineal, estructuras que también llegaban en el hombre, que no se las nombré. Es por eso que en la mujer, este grupo de fibras que cruza la línea media se denomina fibras del músculo púbovaginal. Entonces en el hombre, púbo prostático y púbovaginal, ambos son parte del músculo púbocoxigio. Otra cosa importante de este púbocoxigio es que él por detrás del recto se une a su homónimo contralateral, es decir, a la fibra del otro lado. Y por eso, como forma el sostén más fuerte, es que se considera el músculo más importante de los elevadores delante. Entonces este que tenemos aquí en la porción central sería el púbo rectal. Él igualmente se origina en la parte posterior del cuerpo del púbis, pero vean cómo rodea literalmente a los propios efínteres y él en la parte posterior al recto se fusiona o se une, forma una cincha, de hecho dicen los libros, o sea, le forman literalmente una liga al recto. Y por detrás del recto se fusiona con el púbo rectal contralateral. Recuerden que esta es una mujer, porque vemos los tres orificios, pero tal cual también lo tiene el hombre. Algo importante del púbo rectal es que hay fibras que se fusionan con el músculo esfínter externo del ano, que lo vamos a ver ahorita por debajo. Veanlo aquí. Este es un hombre, sé que es un hombre porque no veo dos orificios nada más, el de la uretra y veo el rectal, no veo el orificio vaginal por ningún lado. Entonces vean el esfínter externo del ano, cómo las fibras de él se fusionan con este verde que es el púbo rectal. Están fusionadas ambas fibras, por eso es que les dije que se fusiona con el esfínter externo del ano. Estas fibras que vemos más acá, que pasan más por detrás, sería el propio músculo púbo coxígeo. Estamos hablando aquí de este, que sería el propio músculo púbo rectal. Ok. Visto desde el lado, este que sería el más externo, vean que llega hacia la parte anterior del coxis, sería entonces el púbo coxígeo, y este que es el que le hace la cincha, o sea, literalmente, a los hiatos, a los orificios, los huecos, como lo quieran llamar, sería el propio músculo púbo rectal, que aquí lo vemos cómo se relaciona directamente con el recto. De hecho, este músculo púbo rectal es el que le forma la flexura al recto. Él es el que marca la unión anorectal. Por eso es la importancia de ese músculo púbo rectal. Ahora, ¿cómo están enervados estos músculos del diafragma pélvico? Bueno, todos están enervados por las ramas anteriores del nervio S3, que es el tercer nervio sacro, y ramas anteriores del cuarto nervio sacro, de S3 y de S4. Muy bien. Vamos a hablar de los hiatos rápidamente. Esto sí es fácil. Tendríamos dos hiatos o dos orificios dentro del diafragma pélvico. Primero, yo forman el hiato urogenital, que en el hombre nada más pasa el orificio uretral, pero en la mujer pasa el orificio uretral y el vaginal. Vean que se llama urogenital, uro de vía urinaria por la uretra, y genital por la vagina, que en este caso es la porción genital. Mientras que el siguiente hiato sería el hiato rectal, que este hiato rectal es el que da el paso al recto en ambas estructuras. Este es una mujer vista desde arriba, y este es un hombre visto desde arriba. Aquí lo que pasa es que la mujer alejaron las estructuras que formaban los hiatos, y el hombre se las sacaron. Pero generalmente deberían quedar unos orificios parecidos a esto. Con respecto a la función de este diafragma pélvico, aquí lo vemos espectacularmente bien, sostiene las vísceras pélvicas. En este caso la mujer tiene más, tiene la vejiga, tiene parte de la vagina, tiene el útero, tiene el recto y el inicio del conducto, la sostiene, y la que estén encima de ella, que le hagan peso hacia abajo, la sostiene. Cualquier aumento de presión intraabdominal, lo que evita que esas vísceras salgan, y caigan al suelo, es ese diafragma pélvico. Es ese diafragma pélvico. Por eso es que las mujeres, como tienen ya un peso fisiológico, refiriéndonos al embarazo, ya tienen un peso de más, y por eso es que ya pueden debilitarse ese piso pélvico. Además que durante el trabajo de parto, se pueden desgarrar parte de los músculos del piso pélvico, y por ende las mujeres, cuando tú ves que comienzan a sufrir, por ejemplo, es prolaxo. Casi siempre es por debilidad de esos músculos pélvicos. Hay otras funciones también inherentes al diafragma pélvico, o a ciertas porciones de él, como por ejemplo, el púo coxigio. Ese púo coxigio, como recuerden que tiene las fibras púovaginales, y las púoprostáticas, ellas envuelven a la uretra. Por ende, ellas ayudan también como esfínter uretral, entonces ayudan a la micción, ayudan al orinar. El púo rectal, recuerden que él envuelve el recto, se fusiona con el músculo esfínter externo del ano, por ende, él va a ayudar a la desfecación. Cuando él relaja, es que este unión anorectal se rectifica, o sea, se pone recta, y eso ayuda al mecanismo de desfecación. Entonces, vean la importancia de estos músculos, sobre todo de los elevadores del ano, que son los que tienen funciones de esfínteres como tal. Con respecto a la aponeurosis, ya para terminar este video, aquí pueden ver que hay dos aponeurosis, una aponeurosis que está por encima del diafragma pélvico, que sería como que el límite inferior realmente de la pelvis, y una aponeurosis inferior, que está por debajo del diafragma pélvico, que sería, digamos, el límite superior de la región perineal, que es toda la región que está debajo de la región pélvica. Estas aponeurosis son derivadas de la aponeurosis pélvica parietal, porque están volviendo a las paredes, en este caso, de la pelvis. Aquí lo podemos ver también, vean, la aponeurosis pélvica superior, y aquí la aponeurosis no es pélvica, es del diafragma pélvico superior, y aquí la aponeurosis y el diafragma pélvico inferior, como envuelven a esos músculos. Visto, desde arriba hay una importante estructura, que hemos hablado de ella, que es el arco tendinoso de la aponeurosis pélvica, que va de la espina isquiática, hasta el pubis. Es importante ella, porque ella da origen a dos músculos. Bueno, realmente, sí, sí, es a dos músculos. Uno es el pubococcio, y este, que sería el músculo iliococcio. Recuerdan que ella puede faltar, y que cuando falta, la función de ella, de originar músculo, la toma, esta aponeurosis, que cubre el músculo obturador interno. Otra cosa importante, que si ya vieron el video de vejiga, se van a acordar, si no cuando lo vean, se van a acordar después, es que este arco tendinoso, en la porción anterior, se transforma en el ligamento puoprostático interno. Y que ese ligamento puoprostático interno, en la mujer, se llamaba puo vesical. Cuando es un hombre, es puoprostático. Igualmente, este arco tendinoso, la aponeurosis pélvica, servía como origen, al ligamento puoprostático lateral, que es el mismo puo vesical lateral. Esos son, bueno, recordándoles, cosas del video de vejiga. Aquí también importante saber, que esta hoja inferior, o aponeurosis inferior, del diafragma pélvico, forma parte de los límites, de toda esta fosa, que es la famosa fosa isquiorrectal. Aquí pueden ver muy bien, en este corte, las hojas, del diafragma pélvico. La parte muscular incluso. Aquí se ve la hoja superior, y aquí se ve la hoja superior, de este lado. Y este fue todo el video, de piso pélvico. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal, dale like al video, si te gustó, y no olvides buscarme, en Instagram, en arroba, Juan Piso Sánchez, 13, 15. Nos vemos, en los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.